... Pues muchas gracias queridos amigos, y bien, como sabéis, entre mis excepcionales cualidades como gran estrella de la televisión... ...además de mi evidente humildad, está la de ofrecer respuestas para todo. Bueno, domino tantos campos que el chat GPT me hace las preguntas a mí. Pero nunca son tan directas y espontáneas como las que me hacen los niños y niñas. Vamos con la primera pregunta de nuestro amigo Víctor. Hola Wyoming, ¿cuánto dinero cobras al año? ¡Qué puñeteros estos niños! Bueno, qué majetes. Querido Víctor, he perdido la cuenta, pero tengo el dinero suficiente como para que el director del banco me arrope cada noche y me dé un besito en la frente. No te puedo dar una cifra conqueta porque yo esas cifras tan largas no las sé leer. Pero cuando quieras estás invitado a mi piscina olímpica llena de aceite de oliva virgen. Siguiente pregunta, adelante Blanca. Hola Wyoming, quería saber cuántos años tienes. A estas horas y con el resacón que llevo. Qué bonita. Bien, a ver, querida amiga Blanca, a pesar de que estoy hecho un chaval, tengo unos cuantos años. No te voy a decir el número exacto, me pasa como con el dinero porque no lo sé contar. Pero digamos que para apagar todas las velas de mi tarta necesitaría un hidroavión. Aunque sí, lo sé, puede que este rostro cincelado se confunda con el de George Clooney. Siguiente pregunta. Hola Wyoming, ¿qué hay que estudiar para ser presentador? Este niño se llama Hiperión. Estimado Hiperión, hace sonora tu nombre, el dios de la observación. Bueno, pues para ser presentador lo mejor es no estudiar nada. Pero, como si te digo eso, tus padres se van a cabrear conmigo, mejor te cuento que yo estudié medicina. Me encantaba, pero salí corriendo del hospital cuando me dijeron que tendría que trabajar turnos de 24 horas seguidas. Estudiar para eso. No tenemos tiempo para...